hola amigos de youtube hoy vamos a hacer unos ricos y deliciosos frijoles en olla eléctrica o sea en olla de cocción lenta miren aquí tenemos nuestros frijoles ya los desde un día anterior ya los remoje para que más rápido sea su cocción y aquí tenemos la cebollita lo que vamos a necesitar ajito y nuestra sal preparada que es lo que nada más necesitamos y ahorita ya los empezamos a preparar vamos a poner los frijoles al aquí en nuestra olla vamos a ponerle su agüita ya no van a absorber mucha agua porque ya están remojados y ya no más se alcanzan a cocer con su tiempo que que van a llevar para cocción para su cocción ya le pusimos su agüita a los frijoles le vamos a poner su cebollita así enterita para que la podamos quitar cuando la ya estén su agüita le vamos a poner su sal para que ya cuando estén ya estén listos para para disfrutarlos y este y queden bien ricos y estén bien ya con todos sus condimentos ya están listos con todos nuestros frijoles ahorita los tapamos así ya los tenemos listos ya no más le vamos a poner la temperatura este miren así como ven ya la temperatura está le pusimos en alto si la queremos lenta pues la dejamos más tiempo pero te la vamos a poner el en alto para que sea menos tiempo miren como ven ya están nuestros frijoles bien ricos así quedaron bien ya están bien suavecitos les vamos a sacar su su ajito y les vamos a sacar su cebolla esta nos duró este 6 horas depende los frijoles y que pongamos porque hay unos que duran de 5 a 6 horas depende del frijol que queramos pero miren están bien ricos quedaron bien ricos y bien deliciosos y bien suavecitos miren están suavecitos eso es todo amigos de youtube prepárenlos denle manita arriba suscríbanse y me gustaría que los hicieran porque quedan bien ricos hasta luego gracias por ver este vídeo